El Evangelio que acabamos de escuchar y de su hermano Andrés y encuentra enferma con fiebre a la suegra de Pedro. La toma de la mano, la levanta y la mujer se cura y se pone a servir. En este episodio aparece simbólicamente toda la misión de Jesús que viniendo del Padre llega a la casa de toda la humanidad. Que es nuestra casa, la tierra. Y encuentra una humanidad enferma, enferma de fiebre, de fiebre de ideologías, las idolatrías y el olvido de Dios. El Señor nos da su mano, nos levanta y nos cura y lo hace durante siglos, en forma permanente. Nos toma de la mano con su palabra y así nos cura de las ideologías y de las idolatrías. Nos toma de la mano en los sacramentos. Nos cura de la fiebre de nuestras pasiones y de nuestros pecados, mediante la absolución en el sacramento de la reconciliación. Nos da la capacidad de levantarnos, de estar de pie delante de Dios y delante de los hombres. Y precisamente con este contenido de la liturgia dominical, el Señor se encuentra con nosotros. Nos toma de la mano, nos levanta y cura. Siempre de nuevo, con el don de su palabra, con el don de la Eucaristía. Lamentablemente, nos hemos olvidado que participar en la Eucaristía es lo más importante. Participar en la Eucaristía es participar en la fuente de la espiritualidad cristiana. Y muchas personas hoy se olvidan de eso. Están preocupados por las cosas materiales. Y no digo que no son necesarias. Pero si alguien se preocupa solamente de las cosas materiales y se olvida de la fuente de la espiritualidad cristiana, encontrará un abismo fuerte, profundo, sin poder salir de éste. Pero también la segunda parte de este episodio es importante. Esta mujer, la suegra de Pedro, recién curada, se pone a servirlos. Inmediatamente comienza a trabajar, a estar a disposición de los demás. Y así se convierte en la representación de tantas buenas mujeres, mujeres, madres y abuelas, mujeres de diversas profesiones que están disponibles. Se levantan, sirven, y con el alma de la familia y el alma de la parroquia. Jesús duerme en casa de Pedro. Pero a primeras horas de la mañana, cuando todavía reina la oscuridad, se levanta, sale, busca un lugar desierto y se pone a orar. Jesús está siempre en pleno contacto con Dios Padre, orando. Esta es la fuente y el centro de todas las actividades de Jesús. Esta parte del Evangelio nos enseña el centro de la fe y de nuestra vida. Estar con Dios, orando. Donde no existe Dios, tampoco se respeta al hombre. Solo si el esplendor de Dios se refleja en el rostro del hombre, el hombre, imagen de Dios, está protegido con una dignidad que luego nadie puede destrozar. El centro del anuncio de Jesús es el reino de Dios. Es Dios mismo como fuente y centro de nuestra vida. Y nos dice, solo Dios es la redención del hombre. Y la historia del siglo pasado, y también ya comienzo de este, nos muestra como en los estados donde se suprimió a Dios, no solo se destruye la economía por la corrupción, sino que se destruye sobre todo el alma de ser humano. Las destrucciones morales, las destrucciones de la dignidad del hombre, son las destrucciones fundamentales. La renovación solo puede venir haciendo la vuelta a Dios. No hay otro camino. Si algún estado político o social deja a Dios a un lado, ahí comienza un desastre. Y solamente el camino que podemos tomar es volver a Dios. O sea, del reconocimiento de la centralidad de Dios en nuestra vida. Los apóstoles dicen a Jesús, vuelve, el mundo, todo el mundo te busca, todo el mundo. Sí, hoy día también podemos preguntar y decir, todo el mundo lo busca. Debo ir a las otras aldeas, dice el Señor, para anunciar a Dios y expulsar a los demonios, las fuerzas del mal, para eso ha venido. Jesús no vino para traer las comunidades de la vida, sino para traer la condición fundamental de nuestra dignidad, para traernos el anuncio de Dios. La presencia de Dios para vencer así a las fuerzas del mal, con gran claridad nos indica esta prioridad. No he venido para curar, he venido para reconciliar con Dios. Dios es nuestro creador. Dios nos ha dado la vida, nuestra dignidad. A Él, sobre todo, debemos dirigirnos. El libro de Job, que acabamos de escuchar en la primera lectura, muestra el sufrimiento como una oportunidad de purificación para recibir mayores y más abundantes bendiciones. termina resaltando que Dios, siendo la fuente misma de la justicia, es enteramente libre para otorgar sus bendiciones, donde, cuando y a quien quiera. como personas, como personas sufrimos en este mundo, como en este tiempo de la pandemia, pero todo es dependiente del dueño del mundo. Y dueño de este mundo, es nuestro Dios. sabemos que Dios dirige todas sus acciones y toda nuestra vida para nuestro bien, que es la meta hacia la cual vamos, la vida eterna. Job se lamenta, reclama y llega a la desesperación, pero lo que es muy importante destacar de su vida y del ejemplo de Job, es que no pierde la fe, cree en Dios y lo invoca. Esa tiene que ser la postura de cada cristiano. No puede perder la fe, más bien tiene que ser fortalecida y rezar a Dios. Nuestros sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Cristo, pueden tener efecto salvador para nosotros mismos y para los demás. Sabemos que a veces Dios sana y hay veces no. Y que Dios puede sanar directamente en forma milagrosa o indirectamente a través de los médicos, de la medicina, de los medicamentos. Todas las sanciones tienen su fuente en Dios. También puede Dios no sanar o sanar más temprano o más tarde. Tiene toda la libertad. Y cuando no sana o no alivia el sufrimiento o cuando se tarda para sanar y aliviar, tenemos a nuestra disposición todas las gracias que necesitamos para aliviar el sufrimiento con esperanza para que así produzca frutos de la vida eterna y de la redención. El Papa Juan Pablo II tocó el tema con frecuencia el tema de dolor, de dolor humano, sobre todo en sus visitas a los enfermos, a quienes exhortaba a ofrecer sus sufrimientos por el bien y la santificación propia y de los demás. En 1984 nos escribió su encíclica Salfifici Doloris donde dice basado en muchos textos de la Sagrada Escritura todo hombre tiene su participación en la salvación. Cada uno está llamado también a participar en esta salvación y el sufrimiento por medio del cual se ha llevado a cabo la redención. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento del Redentor de Cristo. Y acá se termina la cita del Papa. Sabemos que Dios puede aliviar el sufrimiento. Dios puede sanar por ese motivo tenemos que rezar para que Dios aleje de nosotros la pandemia para que sane a tantas personas que en este momento están sufriendo en los hospitales y puede hacerlo haciendo también el milagro. Pero sólo si Él lo quiere y Él lo quiere cuando Él lo conviene para nuestro bien último que es nuestra vida eterna la salvación. Así que el pedir ser sanados o aliviados de algún sufrimiento especialmente de esta horrorosa pandemia de coronavirus debemos siempre orar como lo hizo Jesús antes de su pasión. Padre si quieres aparte de mí esta prueba sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya. y mientras dure la prueba mientras dure el sufrimiento o la enfermedad hacer como nos dice el Papa Juan Pablo II unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo para que pueda servir de redención para nosotros mismos y para los demás. La actitud más provechosa y la más inteligente en nuestra vida es aceptar la voluntad de Dios y decirte detrás de San Pablo que hoy acabamos de escuchar hay de mí si no predico el Evangelio siendo libre me hice esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas todos somos misioneros y misioneras y todos debemos hacer por el amor al Evangelio para poder participar de sus bienes todos tenemos que trabajar tanto enfermos como sanos para ganar más personas para el reino de Dios para que Dios sea glorificado en nuestra vida y que nuestra madre nos ayude a aceptar la voluntad de Dios y seguir fielmente su camino que así sea amén que así a y que así sea